No sé cómo cerrarlo, no es tan fácil para mí, no es tan fácil con los años. Ay, durmiendo en la misma cama, ay, durmiendo del mismo vaso, yo no niego que haya habido un buen rato. Hasta que en hielo de la indiferencia ya ni te alcanzó, pa' cantar el fuego con nuestra pasión, con engaños y apariencias. Que tú no me quieres de la misma manera que yo, sé que tú no sientes que te hace el corazón, te sientes diferente en transformar un amor, y el mío más fuerte. La pena mía y llora, y van pasando los días, y te aleja mucho más, pa' ver si puedo alcanzarte, por si te estás escondiendo, para que no pueda encontrarte, que no pueda encontrarte, que tú no me quieres de la misma manera que yo, sé que tú no me quieres de la misma manera que yo, sé que tú no sientes que te hace el corazón,